A las instituciones presentes, a la comunidad internacional, a los comunales de Colombia, a esta mesa por la protección y la vida. Agradecer igualmente a la comunidad de Soacha por la acogida a las víctimas en medio de las dificultades. Pero Soacha es Colombia. Iniciamos con la mesa de prevención. Bueno, voy a tomar cinco puntos entre los catorce que allí se presentaron. Uno es que tiene que ver con las personerías. Y ahí los comunales de Colombia referían esas grandes dificultades que tienen los personeros con la interlocución entre el Estado y la comunidad. Si hay una que en su mayoría les carece de credibilidad y confianza. Por eso, a ustedes, señores de instituciones como Defensoría y Procuraduría, les pedimos el mayor acompañamiento para que realmente la comunidad tenga ese acceso a esa primera puerta que son los personeros de Colombia quienes deben garantizar toda una apuesta de política pública y un tema de garantía de derechos humanos. Es importante que miremos cómo se van a fortalecer estas instituciones como la Defensoría y Procuraduría que deben estar en territorio, que deben estar con cada uno de sus secretarías para atender a sus comunidades y a la respuesta a sus necesidades. Es necesario, igualmente, que revisemos cómo es que a los personeros indígenas de estos territorios. No se quiere que sean por concurso ni que sean los consejos. Se propone que sean las comunidades, las fundaciones comunales que presenten a las antenas porque no podemos seguir recibiendo personeros que no sean del territorio que llegan de otras partes de Colombia y no saben cómo es que las comunidades tienen sus propias vivencias, su propio proceso, su propia dinámica. Entonces, llévenos a enfrentarse con las comunidades si queremos un personero dispuesto y atento a todo el problema social que viven sus comunidades. Es necesario, señores, instituciones que se articulen con los personeros con el tema de apuesta para realmente llegarles una respuesta a esto. En el tema de la organización social, sabemos que es un derecho fundamental y constitucional y que debe respetarse esta protesta social. Pero también invitamos a ustedes, instituciones que acompañan a la organización, ¿por qué les da miedo estar con los líderes y líderes sociales que están haciendo recibida de sus derechos? Es un derecho constitucional importante. Deben ser garantas en estas movilizaciones. Deben estar ahí para que no se nos estimatice, no se nos señale, no se nos tome fotografía, no se nos capture en esas movilizaciones, sino que haya garantía de quienes tienen el papel y de quienes fueron empleados y deben verse fundamentados en esos escenarios. Queremos igual, además decirles que es necesario pedir a los diferentes actores del conflicto que respeten la movilización también, porque estos instrumentos están creados para él, para visibilizar, para exigir que realmente haya cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en el tema o en materia de derechos humanos. Es importante que no satelicemos la movilización social, sino que se acompañe en lo que corresponde tanto a la comunidad internacional, que también ha sido grande entre esos procesos. En el Plan de Desarrollo, los comunales muestran la preocupación por las debilidades y precariedades en la parte de recursos significantes por la inversión en materia social. Ahí hay una desproporción porque de los mil millones que tiene este plan, solo 37 millones se han reflejado en el tema de paz y de víctima. Entonces hay que mirar, hay que hacer los llamados, porque es el tema de prevención, es el tema de atenderse y se necesita realmente que haya una luz para ver qué va a pasar con la ley de víctimas, porque ahí hay bastantes instrumentos que se crearon para atender el tema de prevención y entonces hay que ver cómo realmente acompañamos a que este Plan de Desarrollo de las Comunidades, los comunales echan un encoderamiento para participar, para estar pendientes de los planes, trabajos y proyectos que se enfoquen en este Plan de Desarrollo. Es importante también pedir escenarios, acompañamiento en el Senado, en el Congreso, en la Corte Constitucional, porque ahí es el que lleva la posa de los comunales y mostrar qué es lo que tiene este Plan de Desarrollo para Colombia y para los comunales. Hay que pedir en materia de prevención que realmente exista una medida de prevención que sea de ser libre y sostenible del tiempo, que no sea por un momento y que realmente pueda hacer toda la necesidad de ello. Se presentó un tema de enfoque diferencial y es lo que tiene que ver que a pesar de todos esos esfuerzos que ha hecho el gobierno colombiano en todas sus políticas públicas, en todas sus apuestas, pues no se ve reflejado. Las comunidades dicen que tienen conflictos, que tienen falta reconocimiento, que no se abordan en sus condiciones sociales, en su posición diferencial. Las mujeres reclamamos la presencia de la delegada del enfoque de género, de la presencia del país, de la Procuraduría, igualmente el enfoque de género y policía todos presentados para que realmente haya presencia. Las mujeres podamos mirar el tema de prevención, los clases y todo lo que está, porque la política pública debe ser carácter para ello. Y es necesario entonces pedir al gobierno que nos ha mentido, que estén los territorios, que haya presencia, que no se vea si vamos a tratar. No pedimos presencia militar a los clases, nos pedimos a ustedes, señores y discusiones, hallándonos, queremos ver, ustedes pactando con las comunidades, lo que han pactado en todas las organizaciones y todas las empresas que se han cumplido en esto. Y además, queremos que el tema de exclusión, cómo se sienten las comunidades hoy en día, con los entes territoriales, son ustedes que tienen que analizar, el Ministerio del Interior, todos tienen que ir al territorio y sigan sus nubes alcalde, que convoquen a las juntas de las comunidades diferentes escenarios, de participación, de visibilidad, de presentación, que todos los escenarios que se han creado, pues haya esa garantía, pues son ustedes que tienen que generar toda esa comunicación. Es importante que todos estemos pendientes, que generemos ese compromiso y esa responsabilidad. Y por último, decirles que ser un líder y una diversa es defender y cuidar la vida. Por tanto, es un compromiso y todos y todas. Muchas gracias.